Esta semana la Comisión para la Equidad de la Mujer realizó un debate de control político donde se dieron a conocer nuevas cifras sobre el feminicidio en Colombia. Lamentablemente, este es un hecho que va en aumento. La senadora Aida Abella, quien fue la citante a este debate de control político, señaló que el feminicidio en Colombia no es cuestión de cifras, sino que se requiere humanizar todas las entidades. Estamos absolutamente aterradas. Ha subido tanto el nivel de la muerte de las mujeres por sus parejas, exparejas, maridos, exmaridos, que solamente en mayo nos asesinaron 42 mujeres y en junio va una también por día. Y nosotros pensamos que esta cifra macabra tiene que superarse en Colombia. Y una de las primeras cosas es la educación. Lo que vimos es que los medios de comunicación también nos pueden ayudar muchísimo. Por ejemplo, recordando que no se puede golpear para educar. La presidenta de la Comisión para la Equidad de la Mujer, Ana María Castañeda, aseveró que las cifras de ataques a mujeres son alarmantes. Además, señaló que desde la comisión se está monitoreando día a día lo que está pasando en el país, ya que se ha vuelto notaria de lo que está sucediendo con todas las mujeres de Colombia. Como comisión nos hemos propuesto poder llegar a cada región apartada del país y contarles, socializar a todas estas personas que agreden diariamente a las mujeres a los que serán sometidos si siguen con este tipo de comportamientos. Según un informe oficial de la Fiscalía General de la Nación, en el año 2018 se produjeron 5.296 homicidios, de los cuales 449 contra mujeres y 118 fueron feminicidios, con el 75.42% esclarecido. Asimismo, en el 2019 van 427 casos, de los cuales 105 corresponden a feminicidios. El ente de control indica que los departamentos con mayor índice de este delito se registran en Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Magdalena.